Hola amigos sean bienvenidos, mi nombre es Dana y hoy veremos 10 tipos de calateas. Dentro del grupo de plantas de hojas coloridas y llamativas destacan las calateas. Esta familia incluye una gran variedad de especies de origen tropical que resultan muy atractivas a nivel visual al incluir simultáneamente verdes, rosas y púrpuras en varios patrones, tonalidades y matices. Lo que junto a la posibilidad de cultivarlas en ambientes poco luminosos, las convierten en las plantas de interior preferidas por muchos. El día de hoy veremos 10 tipos de calateas que te inspirarán a incluir esta hermosa planta tropical en tu colección. Número 1. Calatea crocata. Es una planta tropical de la familia Marantaceae, originaria de América del Sur. Tiene hojas grandes y ovaladas con una textura terciopelada y un patrón de rayas verde oscuro y amarillo. La parte inferior de las hojas es de color rojizo o púrpura. Produce flores en forma de espiga con bracteas anaranjadas o amarillas. Son bastante vistosas y pueden durar varias semanas. Es una planta de tamaño mediano que puede crecer hasta unos 60 centímetros. Necesita un ambiente cálido y húmedo para prosperar. Prefiere una exposición a la luz indirecta y que el sustrato se mantenga siempre un poco húmedo. Número 2. Calatea lansifolia. La calatea lansifolia, también conocida como planta lanza o rifle, es una planta tropical peregne, originaria de América del Sur. Tiene hojas largas y estrechas, con bordes ondulados y una textura terciopelada. El color de las hojas es verde claro con rayas de color que parece un dibujo de hojas más pequeñas. Puede crecer hasta una altura de 60 centímetros y produce pequeñas flores blancas, pero son menos vistosas que las hojas. Para su cultivo como planta de interior necesita un ambiente cálido y húmedo, con una exposición indirecta a la luz. Regaremos frecuentemente para mantener el sustrato ligeramente húmedo, pero sin encharcamientos. También se beneficia de la fertilización regular durante la temporada de crecimiento. Se puede propagar mediante división de rizomas o mediante esquejes de tallo. Número 3. Calatea macoyana. La calatea macoyana, también conocida como planta de oración, es originaria de Brasil. Sus hojas son grandes y ovaladas, de color verde oscuro con rayas blancas, que recuerdan a la forma de una pluma. Por la noche las hojas se pliegan hacia arriba, como si estuvieran rezando, de ahí su nombre común. Puede crecer hasta una altura de 60 centímetros. Produce pequeñas flores de color blanco o rosa, pero no son particularmente llamativas. Como toda planta de origen tropical, le gustan los sustratos ricos en materia orgánica y con buen drenaje. La luz indirecta y una humedad relativa del aire alta, de al menos el 50%, la beneficiarán. No debemos exponerla a las bajas temperaturas ni a corrientes fuertes de aire. Número 4. Calatea orbifolia. La calatea orbifolia es conocida por sus hermosas hojas grandes y redondas, con un patrón único de rayas verde oscuro y plateadas en el centro de la hoja. Puede crecer hasta un metro de altura en las condiciones adecuadas y tiene un diámetro de aproximadamente 60 centímetros. Produce pequeñas flores de color blanco o rosa. Prefiere estar en lugares con sombra parcial y una humedad alta para prosperar. Se recomienda mantener la planta en un lugar con una humedad relativa del aire de al menos el 50%. Esta planta es relativamente fácil de cuidar, pero es importante mantenerla en un ambiente con temperatura constante, evitar el exceso de agua en el sustrato y mantener sus hojas limpias y libres de polvo. Su gran poder ornamental y su adaptación a las condiciones del hogar la convierten en una puesta segura como parte de la decoración de cualquier espacio. Número 5. Calatea hornata. La calatea hornata es conocida por sus hojas vistosas y ovaladas. Son de color verde oscuro y se caracterizan por un patrón de rayas que puede variar desde el verde claro hasta el rosa brillante. El reverso de las hojas tiene un color púrpura intenso. La planta puede crecer entre 60 y 90 centímetros de altura. Produce pequeñas flores de color rosa o blanco, aunque no son su característica más atractiva. Debemos colocarla en un lugar luminoso, pero sin luz ola directa. Regar abundantemente, sin encharcamientos, ya que pudieran provocar la pudrición de sus raíces. Lo mejor es esperar a que los dos tercios superiores del sustrato sequen antes de volver a colocar agua, especialmente durante el invierno, cuando la planta se encuentra en reposo vegetativo. Número 6. Calatea rociopicta. Esta planta ha sido cultivada selectivamente con el objetivo de obtener una gran variedad de patrones y diseños en sus hojas, lo que ha dado lugar a diversas variedades, tales como la calatea medallion, eclipse y doti. La amplia gama de diseños y patrones que se pueden encontrar en esta planta ofrece una gran variedad de opciones para elegir, lo que permite a los amantes de las plantas de interior encontrar la variedad que mejor se adapte a sus gustos y necesidades. Las hojas de la calatea rociopicta son grandes, ovaladas y de color verde oscuro, con rayas de color rosa o rojo, que forman patrones únicos en cada hoja, mientras que el reverso tiene un color púrpuro oscuro. Esta planta prefiere estar en lugares con luz indirecta o sombra parcial, donde posea un ambiente similar al de su hábitat natural, en los bosques tropicales, por lo que también será necesario proveerle temperaturas cálidas y una humedad ambiental elevada. Número 7. Calatea rufibarba. También conocida como pluma de pavo real, se caracteriza por tener un tallo rojo con vellosidades. Las hojas son alargadas, suaves y aterciopeladas, de un color verde intenso y brillante, con bordes ondulados que contrastan con el color borgoña de la parte inferior de estas, las cuales pueden llegar a tener una longitud de hasta 25 centímetros. Le encanta la humedad y pueden estar en lugares de sombra o semisombra. También debemos proveerle un sustrato rico en materia orgánica, ligero y drenante. Número 8. Calatea cuarcewixi. Sus hojas son grandes, ovaladas y de color verde oscuro, con un patrón de color marrón claro o rojo, que parece un dibujo de hojas más pequeñas. Esta planta es relativamente fácil de cuidar, pero es importante mantenerla en un ambiente con temperatura constante, iluminación brillante e indirecta, evitar el exceso de agua en el sustrato y mantener sus hojas limpias y libres de polvo. Además, necesita un sustrato bien drenado y fertilización ocasional durante la temporada de crecimiento. Número 9. Calatea cebrina. La galatea cebrina es una planta muy atractiva, que sería una excelente adición a cualquier colección de plantas tropicales. Su nombre común, planta cebra, se deriva del patrón dibujado en sus hojas, de color verde claro con rayas oscuras que recuerdan a una cebra. Es adecuada para hogares con mascotas, ya que no resulta tóxica si se ingiere. Prefiere una ubicación sombreada y un ambiente con temperatura constante, para evitar cualquier estrés. Además, es importante evitar el exceso de agua en el sustrato, ya que es sensible a la posición de las raíces. Se debe evitar que el agua de riego caiga sobre sus hojas, pues al ser aterciopeladas, podrían provocar la aparición de hongos y enfermedades oportunistas. El sustrato en el que se plante debe ser rico en materia orgánica, muy drenante y suelto, para que la planta se desarrolle correctamente. También ayudará a aportar fertilizante para plantas de hojas verdes durante los meses de desarrollo vegetativo. Número 10. Calatea Network. Se caracteriza por tener hojas con un patrón de nervaduras en forma de red, de color amarillo o verde claro, sobre un fondo verde oscuro. Esta planta puede crecer hasta 60 centímetros y produce pequeñas flores blancas o amarillas, que no son especialmente decorativas. Para que la Calatea Network prospere, es importante tener en cuenta ciertos cuidados. Prefiere lugares con luz indirecta o sombra parcial, ya que la luz solar directa puede dañar sus hojas. Requiere una humedad relativa del aire de al menos un 50%, lo que se puede lograr rociando agua en sus hojas o colocando un recipiente con agua cerca de la planta. Prefiere temperaturas cálidas entre 18 y 26 grados Celsius y un sustrato bien drenante. Es importante mantener la temperatura constante, evitar el exceso de agua y mantener las hojas limpias y libres de partículas para mantener la salud y la belleza de la planta. Además, se recomienda fertilizarla cada dos semanas durante la temporada de crecimiento. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos y si no te has suscrito, este es el momento. No olvides que nos vemos en el próximo video.